¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo muy especial para todos los dirigentes del Club Forestal! ¡Un abrazo fuerte para nuestro gran amigo Wilson! ¡Y todos los vagos de la esquina, hinchas de Forestal! ¡Los domingos en la cancha, de la cabeza! ¡Con los mamos y los trapos, la barra te alienta! ¡Yo te quiero, Aldi Verde! ¡Yo te quiero! ¡Goso mi vida! ¡Y estar a tu lado es una alegría! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te llevo en mi piel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no lo van a entender ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te llevo en mi piel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no lo van a entender ¡Gracias!